Dos mundos unidos por el amor a la música le rinden tributo a la agrupación metálica y se unirán en un mismo escenario para combinar el rock y la música sinfónica interpretando los grandes éxitos de esta banda insignia en todo el mundo evento que podrán disfrutar sin costo alguno todos los vallecaucanos el próximo sábado 7 de abril en el municipio de Tuluá La sinfónica del maestro Gustavo Jaramillo con un grupo de metal tulueño haciendo un ensamble, lo que hemos llamado o denominado el encuentro dos mundos dos géneros aparentemente separados pero pues que aquí en la administración del ingeniero Gustavo Fodeler Román a través del departamento de arte y cultura decidimos unir en un solo show para todos los tulueños El parque lineal Juan María Céspedes es un espacio al aire libre el escenario escogido para la realización de este gran evento de talla nacional en donde estarán presentes más de 50 músicos de la orquesta sinfónica infantil y juvenil del centro del valle artistas que han ensayado por meses Desde abril, mayo del año pasado, esto va para un año aproximadamente ya luego que él ya tenía digamos los acordes y parte del repertorio ensayado con la sinfónica empiezan a ensayar con los muchachos de tributo que pues como tú lo dices es también un proceso que lleva 14 años aproximadamente de muchachos empíricos que le gusta esto y que pues su pasión puede más que el cansancio o los horarios laborales digámoslo así y pues sin embargo sacaron los domingos para ensayar para llevar a cabo esta apuesta A partir de las 6 de la tarde iniciará este evento histórico en el municipio Y pues que esperamos que sea del gusto de todos los clubeños este sábado por eso lo decidimos hacer gratis y público para todos porque pues queremos de que de pequeños hasta grandes se deleiten con esta apuesta